¡Suscríbete al canal! 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 Saludos, vamos a ver. Vamos a continuar con la música. Un aplauso para los clássicos. Un aplauso para ellos. Un aplauso para Eddy. Un aplauso para ellos. ¿Dónde vamos preparar música? Vamos a saber que están grabaciones. Adiós a ti, amigo. Juntos pasados, a los tres. Juntos pasados. Juntos pasados, a los tres. ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 No te sientes Muy pronto Viste tocando Muy bien A ver si se ponen en el nombre ¡Eh! ¡El cielo! Ay, amor Es que siempre se ama Habla como El cielo quiere No te sientes Sobre todo Cuando se ha querido Y en algún día Cuando te ha gustado Que me olvido Tu amor No te sientes Aunque te viva La paz De toda Se está vivo Así lo leíste Y hoy No te sientes Por favor No te sientes 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 Un o log No te sientes La sufrir, sufrir, la sufrir, la sufrir Amén. 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 Amén.